¡Gracias! 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 Estilo me tu manteillo, pós las lágrimas me resfocicen. Estilo me tu manteillo, pós las lágrimas me resfocicen. ¡Gracias por ver el video! 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 El domadil que me reses Que no te quedo mavron colecte Ah, que no te moque me reses Que no te quedo mavron colecte Ah, que no te moque me reses Que no te quedo mavron colecte Ah, que no te moque me reses y la luz de la luz Ay bele, ay, me lléte y me quede que es que me lléte Ay bele, ay, me lléte y me quede que es que me lléte Ay bele, ay, 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 me lléte pide a me no perdía la feja ponerse a bide a me no Me lan, me lan, me lan, donde se pide a me no pade y de van. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Me sirgepito, y granío me caglo, se haga mi pegue, y leo, se me muerfó, no pucó, no pucó, no pucó, no pucó, no pucó. ¡Digámosle! ¡Ale, es que me n'an dolares, a n'e reynan dálias! ¡Ale, es que me n'an dolares, a n'e reynan dálias! El Espíritu Santo El Espíritu Santo Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El Aardo Y me mone mordomás, y mazitónis en todo el Dios. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.